¿Y por qué convocamos una Asamblea Nacional Constituyente? Como lo decía David, Venezuela vive un desastre. Y Venezuela al vivir el desastre requiere de un cambio urgente, profundo e influyente. Esta no es una constituyente en contra de nadie. Con esa consulta está la convocatoria de un proceso constituyente que podría permitir refundar el país y permitir realmente una reconciliación. Si el gobierno llegase a bloquear todos los caminos ahorita, nosotros obviamente tendríamos que pasar un proceso constituyente. Tenemos el derecho y yo diría el deber de luchar por un cambio de régimen en la constitución. Y es por eso que yo he planteado la Asamblea Nacional Constituyente. Mi posición es clara a favor de un proceso constituyente que puede dar la oportunidad de efectivamente lograr una transformación profunda de régimen y además hacerlo como un ejercicio de soberanía popular. Yo estoy convencida y enamorada del poder constituyente. No descartemos que a futuro tengamos nosotros, por ejemplo, que ir a un cambio en la constitución. No lo descartemos que a futuro de repente tenga en el país que venir nuevamente un proceso constituyente. No lo descartemos.